Música Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores bienvenidos sean a un nuevo gameplay Que se llama Proteus este juego Es un juego super super bastante básico la verdad Ahorita que entremos les explico mas o menos cual es la temática del juego La verdad es que esta bastante bueno Y bueno para algunos tal vez no les guste mucho Pero pues bueno para otros supongo que si Vamos a ver los controles Ok lo viene Graficas Full screen yes Ajá Field view Ajá Extra long distancia Crosshair No recomendado Ok Aceptar Vamos a que hay en otros Audio A full Y Yo creo que le vamos a bajar Unos 70 No Para que puedan escuchar bien mi voz mas que nada Supongo que Seria eso Ahi esta Le picamos aca No sabia donde era la neta Y bueno ahorita que estemos aqui adentro Les voy a decirle que trata La temática de este juego El juego mas que nada es un juego mas que nada es un juego para relajarse Para explorar Entre otras cosillas Vale Creando dice Protu Proteus Ok Y despertamos Eso parece el agua Estoy en medio del agua Que loco Ok esta invertido el mouse Esto no Bueno no me desagrada pero tampoco me agrada Me da igual Ok esto es un mundo de fantasia Aqui me estoy moviendo como pueden ver La verdad es que no hay nada alrededor mas que esto De que se trata el juego Pues es un mundo de fantasia En el cual nosotros Tenemos Que Ir descubriendo Lo poco a poco Si no me equivoco Ok si Si no me equivoco con escape Cerramos los ojos Pero Tenemos que sobrevivir hasta la noche Para poder dormir Según yo se La verdad es que es bastante Bastante simple Todo lo que hay Pero Realmente es muy bonito Muy muy bonito Esa roca que onda Es un mundo por descubrir Poco a poco Si me saco un poco de onda Que este invertido Vamos a escalar la montaña A ver que encontramos Es un juego Para relajarse Como ya les había dicho Que es eso Ok Parecen totems No Y se va a la lejanía Osea vean Esta bien bonito Este pedo Wow Por ahí hay algo No se que es eso Realmente no hay nada Que hacer Aquí en esto Más que estar explorando Y llegar Al anochecer Y la verdad Ahí no se que pasa Digo Si son de esos días Que Es una roca Ok Si son de esos días En los que ustedes Pues agarran Y Eso parece una torre Y que van en el tráfico Todos malhumorados Se sienten mal Salieron de la escuela Tuvieron un mal día Incluso tuvieron un mal día Con su Con su familia Pues bueno Este juego Los puede relajar Bastante Y les puede ayudar Bastante En su vida diaria Para decir Ah que bueno Es saber que tengo Un juego de este tipo Para poderme relajar No Yo creo que Eso es algo Muy muy padre Fíjense que Osea Las texturas Y todo eso Súper súper básico Súper Pues normal Muy aburrido Muy pixel Pero entre todo Lo que hay Creo que lo hace Un gran juego La verdad Un gran gran juego Miren por allá La nube Lloviendo Se aleja No Es increíble La verdad Que es increíble Miren que aquí Están estas piedras Formadas en medio Por alguna razón No sabemos Por qué Pero igual Se ven muy bonitas Parece ser Que cada vez Que más quieras Estar la nube Va pasando la lluvia Se va alejando Pues sigamos las piedras A ver A qué lugar Nos llevan Tal vez nos llevan A algún lugar especial Tal vez no Por allá Veo una montaña De la lejanía Con una torre Es lo que parece Ser una torre No sé que sea La verdad Está bien Bien padrosa Vean que bonito Imagínense un mundo así En el que somos Nuestros pixeles La nube alejándose Con la lluvia Increíble Simplemente increíble Simplemente increíble Muy bonito el juego La verdad A mí me parece Bastante hermoso Este tipo de juego Del mundo de fantasía Está muy muy lindo La verdad Todo simple Pero de Cada partícula Que hay Cada color Hace un mundo Bonito E increíble ¿No? Ok No era una torre Era una roca Aquí Vean como Se mueve el sol Increíble Ya todo lo que Recorrimos En este mundo De fantasía Y lo que nos falta Por acá Hay agua Y hay mar Y te lo Te crea este mundo Al azar Que la verdad Es increíble La nube O sea Si se está moviendo Y está lloviendo Por allá Increíble Vayamos ahora Por la playa A ver que Podemos encontrar Miren que bonito O sea Se transmina la luz Con las gotas de agua Y se ven gotas naranjas Ok Miren Ya va a llegar La noche Y de hecho Podemos seguir Creo que podemos Seguir explorando De noche Y es muy muy bonito La verdad Yo sepa Es muy Pero muy bonito Vaya Que belleza Ven esto Va cambiando De una forma Increíble Me gusta Bastante Como se ve Es muy simple Esto Pero También es muy bonito Uy Aquí como que Hay un pantanito O agua O algo así Y allá viene La luna Y allá se esconde El suelo Ah Vean Increíble Muy bello Oye No sé Que es eso Pero acá Está la luna Como pueden ver Increíble Muy Muy bello Supongo que es un Gran árbol Eso que se ve Ahí Vayamos A investigar Pues Aquí hay otra Formación De rocas Empiezan Empiezan A ver Las estrellas Es increíble Es muy Muy bonito Me parece Muy Muy Increíble Este mundo La verdad Es que Como les digo Aunque es poco Es increíblemente Que bello Miren Es un enorme Árbol Esto Wow Es como Un lugar Sagrado ¿No? De la naturaleza Estaría Increíble Que pudieran Poner Algunos Que otros Animales Animalillos Del bosque Vean Que hermoso Es un mundo Por descubrir Y está Muy Bonito Es un enorme Árbol Eso A ver Vamos a intentar Dormir A ver Si se puede Ok Y